Quería abrir ahora el melón de Anonymous, que de hecho te lo voy a abrir con una anécdota. ¿Te puedes creer que yo conocí a un miembro de lo que era el Anonymous original? O sea, a mí. Este tío es un pedazo de trole. ¿O quién? ¿A qué te refieres? No, yo conocí a un chaval que tenía creo que 16 años o así, y el tío luego terminó en un centro de menores, una liada máxima, el tío era un liante. Pero a mí me hizo una cosa que es una locura, quiero exponértela y quiero que me digas si es posible o no. Yo estaba con él por Skype, en esa época se trabajaba Skype, el tío me explicaba mil cosas que hacía, no sé qué. También te digo, yo te digo que he trabajado en Anonymous porque él me lo dijo. Me puede haber pegado el troleo de mi vida. Pero claro, yo como soy bastante agnóstico en estas cosas, no me creo todo, le dije, ostras, dime tú cómo me lo puedes demostrar. Y me dijo, bueno, mira, si quieres te tumbo internet ahora mismo. Y dije, venga va, no hay huevos. Estábamos en Skype, él y unos amigos, y de repente escuchó, fue lo último que escuché. Se me cayó por completo todo. De hecho, incluso cogí el móvil, ahora ya no sé si tenía datos o qué tenía, no me iba el móvil, no me iba nada, y dije, ¿qué es esto? Y el tío vivía en LATAM, ¿sabes? Luego de repente ya, a los cinco minutos, me devuelven todo, todos riéndose. ¿Es posible que me hagan eso? ¿Esto en qué año fue, más o menos? Pues a la de esto, 10, 15 años, tranquilamente. Es que en su día la seguridad no tenía nada que ver a día de hoy. De hecho, Anonymous en parte ha perdido un poco de fuerza, creo que porque la seguridad ha aumentado en parte. Y ya a día de hoy es un poco más complicado verlos, porque ya no hay tanto movimiento de Anonymous como tal, como en el pasado. El tema de Skype, yo recuerdo que había un rollo de una página que tú ponías el nombre de usuario de alguien. Y te daban la IP. Y te daban la IP tal cual, sí. Eso me acuerdo. Y no sé si a lo mejor esnifando el tráfico, mientras estabas en llamada con alguien, podías llegar a pillar la IP. Porque hay algunas aplicaciones que operan por un protocolo que es UDP. Ya me estoy metiendo ahí en temas técnicos. La IP, ya te digo, lo hablo cristiano, la sacaban rápido. Es decir, el identificador de lo que era yo, por eso decirlo, lo sacaban rápido. Esa página yo la conozco y sí que te la hacían pim pam y la tenían. Sí, y había páginas como beststresser.com, creo que era, que ya no existe a día de hoy, pero que tú ponías una IP y te mandaba un ataque de tipo NTP que atacaba a ese protocolo y te tumbaba la conexión al momento. Vale, acabamos de perder a la mitad del público. Vamos a intentar retomar esto, por favor, Sabitar. Tecnicismo los mínimos. Voy a preguntarte, para tontos, ¿vale? Vemos que sí que se podía hacer, en resumen, se podía hacer ese ataque. ¿Qué es Anonymous para la gente que aún no se ha ubicado? Bueno, pues Anonymous como tal, yo diría que es un colectivo que es como una especie de organización, entre comillas, descentralizada, que está compuesta por una serie de usuarios que controlan, de hacking, quiero pensar, que luchan por ciertos ideales y que principalmente derechos de libertad de expresión y todo esto, entre otras cosas, pues cuando están en desacuerdo con algo, pues actúan y operan. ¿Y tú crees que son hackers o ciberdelincuentes? Yo diría cibercriminales, porque realmente cosas que han llegado a pasar, no te sé comentar ahora alguna anécdota o historia puntual, pero sí que llegan a intervenir hasta el punto de que a lo mejor una página web la llegan a tumbar o llegan a alterarla o llegan a hacer algún ingreso indebido, pues ahí ya cuando sobrepasas la línea ya yo no lo considero legal. Así que en parte yo diría que criminales, sí que criminales. ¿Y tú qué decías antes? Que en el sector en el que os lleváis, más o menos todos os conocéis, ¿no? ¿Realmente es fácil entrar en Anonymous? ¿A ti te han ofrecido alguna vez el formar parte de este grupo o sabes cómo te puedes unir? Es que realmente para unirte a Anonymous no es que te unas tú, tipo, te vas a una oficina o a algún lugar específico. Con la máscara de V de Vendetta, ¿no? Sí, bueno, eso es importante, eso tienes que llevarlo, pero realmente no es… Cualquiera puede ser parte de Anonymous realmente, simplemente tienes que luchar por los mismos ideales que ellos persiguen y ya está. Realmente cuando veas que hay algo que no está sucediendo como debería suceder o que hay algo extraño, pues intervienes y ya está. Y expresas tu malestar aprovechándote de tu conocimiento o algo por el estilo, pero no tienes que ir a ningún lado y cualquiera puede formar parte de Anonymous. Y a nivel personal, como hacker que eres, ¿qué opinión tienes al respecto de Anonymous? ¿De Anonymous? Pues a mí la verdad es que ni me va ni me viene, tío. Yo como estoy tan a lo mío, realmente no es algo que tenga en cuenta en mi día a día o que me afecte de alguna forma o no sé, que le dé vueltas o por las noches diga, hostia, Anonymous, no sé qué. No es algo que en mi día a día lo tenga en cuenta. Yo me dedico a hacer auditorías, a enseñar y todo esto, por tanto, lo que ellos hagan, pues haya ellos y por mí, pues mientras no me molesten, pues perfecto. Yo te lo digo porque, claro, imagino que cuando tú eres pequeño y empiezas a conocer Anonymous o escuchas, por ejemplo, el podcast este donde sale Alcasec o cualquier persona de este tipo, son siempre personas muy llamativas, muy carismáticas, historias muy épicas. Y puede haber ese punto de fantasear de algún día quiero ser como ellos, aunque estén cruzando la línea, porque al final tiene ese morbo. Tú cuando entras en el mundo del hacking, ¿no pensabas en, wow, ojalá algún día seré esto o lo otro? O sencillamente es, mira, me llama la atención la informática, se me da bien, voy a hacer auditorías. Sí, bueno, auditorías no, eso fue después, pero no, yo realmente cuando me metí en el hacking no fue pensando en, quiero formar parte de Anonymous o algo de esto. De hecho, creo que vivirías con la mente muy intranquila si estás en esos lares metido. Prefiero estar tranquilo e irme a dormir con tranquilidad absoluta. Y yo empecé realmente en el hacking porque, bueno, a mí la informática me gusta. Yo tuve una trayectoria de, bueno, de estar en dos carreras, no tenía bien claro a qué me quería dedicar, hasta que me metí en la informática y el primer año dejé la carrera porque por mi cuenta empecé a estudiar hacking, porque en la uni no te enseñan nada de hacking. Y a partir de ahí, pues, bueno, veía que todo lo que aprendía lo podía replicar, yo qué sé, intentar hackear la wifi del vecino o, bueno, plataformas como Hack the Box, por ejemplo, que son las que practico, pues, ver cómo podías ingresar a sistemas. Y lo veía muy divertido todo porque te mantenía la mente despierta. Y como a mí los puzles me gustan, pues, bueno, me fui metiendo cada vez más y a partir de ahí, pues, para adentro. Y hablando de, bueno, de qué te metiste sin estudiar, claro, me has abierto aquí el melón, el gran debate, ¿no? De si para ser hacker hace falta sacarse una carrera o si puedes estudiar de manera autodidacta, ¿no? La primera pregunta que quiero hacerte es ¿cuánto dinero se gana siendo hacker? Yo lo que te puedo decir es que empecé cobrando, por ejemplo, en la empresa en la que estuve, la primera de ciberseguridad, pues, como un trabajo normal, 900. Y, bueno, ahora me he ido a vivir a Andorra, o sea, que tan mal no va. Y tienes un camaro. Y tengo un camaro. Z1, cuidado, que no es cualquier camaro. ¿Se puede uno hacer millonario siendo hacker? ¿Casi? Casi. Si te lo pregunto en un año o dos, a lo mejor me dices que sí. Sí. O mi vecino, que es mejor hacker que tú. No, no, pero tu vecino no… Eso no… Eso hay que verlo, eso hay que debatirlo. Voy al debate, ¿vale? Que es que me encanta este debate porque sé que los comentarios se van a volver locos por el tema de que, ya no solo en ser hacker, sino creo que todo lo que sea programación, informática, etc., siempre hay el constante debate de si merece la pena ir a la universidad o si es mejor aprenderlo por ti solo, ¿no? Tú decías que fuiste a la universidad, lo dejaste, hoy estás en Andorra, así que creo que me vas a decir que te ha ido bien, pero a lo mejor eres el típico sesgo del ganador, ¿no? Un caso de éxito que no es la norma. ¿Cuál es la norma? ¿Realmente se puede llegar lejos sin ir a la universidad si lo que quieres es ser hacker? Es que es complicado, tío. Yo creo que hay un factor suerte que no depende tanto de nosotros, las condiciones, el entorno, el país en el que estés. Entonces, depende tanto de factores externos que no están en la ecuación como variables que tú controlas que es complicado. Yo realmente siempre, a ver, digo que no es necesario realmente ir a la universidad para poder tener éxito o que te vaya bien. De hecho, grandes mentes a día de hoy que existen, no tienen carrera o estudios reglados de estos tipos universidad y todo esto. Así que quiero pensar que realmente no es necesario, pero eso es la excepción, no la regla. Entonces, lo preferible siempre es que a más tengas mejor porque puedes tener una mayor oportunidad de cara al futuro. De una circunstancia en la que también para escalar puestos creo que ahí sí que te piden en empresas si quieres ser alto cargo o algo por el estilo, pues que tengas carrera o cosas del estilo. Pero bueno, yo creo que para aprender este nicho concreto de hacking en la universidad es que no te enseñan hacking. Yo estaba en ingeniería informática y en las clases me aburría la dinámica del profesor enseñando cosas que no se usan a día de hoy, que están obsoletas y no tenía la motivación que me daba el yo por mi cuenta aprender. Porque a día de hoy, imagínate que alguien que nos esté escuchando luego dice, ostras, quiero aprender hacking. Va su madre y le dice, mira, ya sé que quiero ser de mayor, quiero ser hacker. Le explica que no es un ciberdelincuente, le pasa este podcast para que salga de dudas y luego ya de ahí le dice, quiero estudiar, ¿cuál sería esa carrera? ¿Qué carrera tendría que estudiar una persona para poder ser hacker? Porque dices que no te lo enseñan, pero ¿cuáles son las bases que podría utilizar? Es que claro, ingeniería de hacking, eso de momento, hay másteres, eso sí, pero yo ahí también tengo otra discusión que he tenido con mi comunidad de que igual hay másteres que pagas una burrada y no te enseñan buen nivel ni buen contenido. Y luego a lo mejor un chaval en Twitch o en YouTube se pone a explicarte cosas y aprendes mucho más. ¿Hablas de ti mismo como en tercera persona? Sí, realmente sí. Sí, no, no, y abiertamente porque es que la gente tiene muy buena opinión del contenido que hacemos y confían y algunos han hecho másteres y todo esto y comparan y dicen que perfectamente el contenido que nosotros explicamos de nuestro lado a nivel de comunidad es mucho más bestia que una carrera o un máster y demás.